Éxodo capítulo 18 versículo 21 Cuando usted lo tenga puede decirle amén Leemos la palabra en el nombre del santo Dios de Israel, dice así Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad Que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra, bendícenos a través de ella en el nombre de Jesús Amén y Amén Siéntese hermano dándole gloria al Todopoderoso, siéntese dándole gloria al Rey Aleluya Yo te quiero ministrar brevemente bajo el tema, la integridad del Reino, gloria a Dios Dile al que está a tu lado, sé íntegro Dile, dile, eso es lo mejor que tú puedes ser Díselo, dale la mano y dile, eso es lo mejor que tú puedes ser Sé íntegro Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey Aleluya Mira hermano, el Reino de Dios, que es uno de los temas que más se están abordando en este tiempo Del cual formamos parte de cada uno de los que estamos aquí Es considerada como la estructura más poderosa de todo el universo Eso usted puede darlo por un hecho Pero este Reino de Dios, que es la estructura más poderosa en todo el universo Es gobernado, regido por principios Los principios son leyes El Reino de Dios es gobernado por principios Es gobernado por leyes Esos principios que gobiernan el Reino de Dios Son lo que le dan sentido a nuestra vida Son las manifestaciones del entendimiento, de la visión, de la palabra de Dios Que le da sentido y que le da valor a nuestra vida Hoy día, se habla mucho de principios Y la gente anda investigando un principio del Reino para comunicarlo Y eso es muy importante Sin embargo, el propósito de los principios no es que el hombre los conozca El propósito de un principio no es que alimente el conocimiento de un hombre El propósito de un principio es vivirlo Me explico O sea, conocer un principio no es la razón de la existencia de ese principio Hasta que este no se practica Por esto usted se va a dar cuenta Que en el Reino de Dios Hay muchas personas que hablan de principios del Reino Pero no practican esos principios Por lo tanto, en sus labios el principio no tiene poder Y uno se pregunta, ¿para qué existen los principios del Reino? No existen para guardarlos Y existen para vivirlos Cuando un principio se guarda o se vive Se transforma en un valor ¿Qué es un valor? Es un principio que se ha vivido y se ha aplicado en beneficio de la gente Es decir, cuando yo conozco algo que es un fundamento, que es un principio Y lo guardo y lo aplico en beneficio de la gente Ese principio se transforma en un valor Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo Yo lo sé Yo te lo enseño Yo te lo predico Pero cuando yo guardo este principio El principio se transforma en la manifestación por la que lo estoy guardando Y se convierte en un valor porque lo estoy cumpliendo y estoy amando a la gente El punto es que nadie puede transformar un principio en un valor Si no ha recibido de Dios la virtud para hacerlo O sea, cuando alguien puede predicar un principio es alguien inteligente Cuando alguien puede guardar un principio es alguien virtuoso Por esto te vas a dar cuenta que la virtud es un depósito, un depósito divino Que nos ayuda a cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha depositado en esta tierra Hay que ser virtuoso Hubo en una ocasión, y escuché este comentario Habían dos escuelas del pensamiento que estaban debatiendo acerca de la existencia del hombre Y una decía, no es bueno que el hombre hubiese existido Y la otra decía, es bueno que el hombre hubiese existido Y como no se ponían de acuerdo, llegaron a la conclusión Diciendo, no es bueno que el hombre hubiese existido Pero ahora que existe, que sea virtuoso, gloria a Dios Virtud es poder, virtud es gracia Y una de las virtudes más poderosas del reino de Dios que deberíamos practicar Es la integridad Usted dirá, si la integridad es una virtud Porque es una ley, es un principio que se aplica cuando usted lo manifiesta sobre la gente Y yo pudiera decir que la integridad es la virtud que mantiene unido el reino Cristo dijo, todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer No puede prosperar, inclusive el mismo reino de Satanás Si se divide contra sí mismo, se divide Pero la integridad es la virtud que mantiene unida la iglesia Una iglesia unida es una iglesia íntegra Por eso en el pasaje que acabo de leer Getro le está dando un consejo muy importante a Moisés Y le está diciendo Moisés, tú necesitas hacerte rodear de personas con virtudes Necesitas hacerte rodear de gente que tengan este atributo Que sean íntegros Y resume el concepto de la integridad en cuatro palabras Escoge tú de entre todo el pueblo Varones de virtud Varones de verdad Temerosos de Dios Y que aborrezcan la avaricia Y le dijo Y ponlo sobre todo el pueblo Lo que está diciendo es Que la gente que deberían dirigir la congregación de los santos No deberían dirigir la congregación por su capacidad intelectual Ni por su título académico Para dirigir la congregación de los santos Hay que ser íntegro El que no es íntegro No tiene fuerza moral Para dirigir la congregación Alábales Levanta tu mano y adórales Gloria a Dios Eso es lo que Dios le está comunicando a Moisés Escoge tú de entre el pueblo Que no le escoja a otro Mi santa, adórales a Dios Por eso Ya eso de hacerle lesiones Eso no funciona Adórales a Dios Cuando tú haces lesiones Lo escoge en otro Pero no Es Moisés que tiene que decir Mira tú vas a trabajar conmigo Tú vas a trabajar conmigo Tú vas a trabajar conmigo Tú no vas a trabajar conmigo Ahora va el rey Si aquí hacen lesiones O sea también eso funciona Por si acaso Dale un aplauso fuerte al rey Gloria a Dios Si pues a veces uno mete la pata Ahora no bien ha metido un pie Cuando metió la pata Gloria a Dios Escoge tú Tú de entre el pueblo También Dios le está diciendo a Moisés Lo que tú necesitas Está ahí Tú no tienes que buscar fuera Lo que tú necesitas A veces queremos gente Que vengan de afuera A predicarnos adentro Eso es importante Porque las buenas De lejana tierra Son agradables Pero Dios dice Los predicadores que tú necesitas Están ahí Los líderes que tú necesitas Están ahí Los adoradores que tú necesitas Están ahí Y hasta los problemáticos Que tú necesitas Están ahí Gloria a Dios Pero Judas estaba ahí Tomás estaba ahí No hay que buscar a un Tomás allá afuera Tú lo tienes ahí también Gloria a Dios Hasta el diablo está ahí Tú no tienes que buscar Diablo por allá Ahí está Repréndelo Gloria a Dios Todo lo que tú necesitas Hermano Todo lo que Díselo que está a tu lado Todo lo que tú necesitas Está ahí Así que Dios le revela a Moisés Y dice Esta gente Que tú necesitas Están ahí Y deben tener atributos Yo les llamo Los atributos de la integridad Y él dice primero Que sean varones De virtud Virtud es fuerza Pero más que fuerza Es voluntad Y la esencia de la virtud Se resume en una sola palabra Carácter Lo que Dios le está diciendo es Escoge varones Que tengan carácter Gente que tengan peso El hombre de carácter No fracasará El hombre de carácter No caerá tendido en la tentación Porque hay cristianos Que caen de cualquier cosa Que mienten de cualquier cosa Que ante una situación de crisis Tiemblan Y se turban Y ceden Porque no tienen carácter El carácter no tiene que ver Con el tamaño Ni con la fuerza física Hay gente chiquita Y flaca Que tienen carácter Varón No es contigo el asunto Gloria a Dios Porque hay gente grande y fuerte Que tienen carácter también Por si acaso David tenía carácter Y era más pequeño que Goliath Y Goliath no tenía carácter Si Goliath hubiese tenido carácter No pelea con David Adora 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 al rey Adora al rey Gloria ¿Te das cuenta? Entonces Virtud Es carácter La esencia del carácter Se resume Con una palabra también Según la etimología de la palabra Con la palabra Rugir O rugido Es decir que el carácter Es el rugido El rugido Es lo que se activa Desde adentro Para manifestarse Y ordenar lo que está afuera Cuando el león ruge Ruge número uno Para atemorizar a su presa Número dos Ruge para ordenar su entorno Cuando lo ve desordenado El león ruge Número tres Ruge cuando tiene miedo Para echarle a un lado El temor Por eso Cuando un hombre Tiene carácter Él va a activar Lo que tiene dentro Ante una necesidad Si hay que ordenar la casa Él va a rugir ¿Ves? Si hay que echar fuera A los demonios Él va a rugir Si tiene miedo Va a rugir también Gloria a Dios Porque el miedo Es humano Y es natural Pero cuando yo tengo carácter Yo no permito Que el miedo Gobierne mi naturaleza Gloria a Dios Bueno mira Ahí me acompaña Sé que tú no has oído Este testimonio Pero lo voy a decir Es tuyo Mira cuando Ezequiel Era bien chiquitito Pequeño Que vivíamos en los ríos Estábamos pastoreando La iglesia de los ríos Vivíamos encima de la iglesia Ellos amanecían Los tres niños de nosotros En una habitación Cita chiquitita Que habíamos construido Y una madrugada Yo escucho a Ezequiel Llamándome Papi Papi Y cuando yo vi Donde él Que me la acerco Y yo Que te pasa Ezequiel Me dijo Papi Tengo miedo Tengo miedo Yo vi a una bruja Vi a una vieja Vi a una vieja Así fue que me dijo Pero él era chiquitito Y yo Me quedé al lado de él Y oré Con él Y oré por él Y le dije Ezequiel No es malo Se lo dije al oído Ezequiel No es malo Que tú tengas miedo Pero cada vez Que tú tengas miedo Llámame Que cuando tú me llames Yo estaré ahí Adórale Gloria a Dios O sea Tú puedes tener miedo Pero acuérdate Que cuando tengas miedo Tú tienes un papá Que va a pelear por ti Adora Adora a Dios Gloria a Dios Adora a Dios ¿Tú no te acuerdas de eso? Pero la enseñanza Me quedó a mí también Y yo me convencí A mí mismo Que cada vez Que yo tenga miedo Porque si nosotros Que somos malos Sabemos dar Buenas dádivas A nuestros hijos Cuanto más Nuestro padre Que está en los cielos Así que el Señor Me está diciendo A mí también Pacheco Cuando tú tengas miedo Llámame Yo siempre estaré ahí Adórale 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 Adora al Rey Gloria a Dios Tener miedo No te hace Ni mejor Ni peor Te hace humano Si tú eres humano Algún día Vas a tener miedo Hermano Pero a la gente Le da miedo Hasta pararse En el altar Hasta decir Una Eso Y es normal Porque somos humanos Cuando tú no sientas miedo Gloria a Dios Dale Gloria a Dios Porque hay gente Porque hay gente que dice Yo me reviso Si no tengo miedo No Te felicito Pero cuando sientas miedo Acuérdate Que tú no estás solo Que el Señor Siempre estará A tu lado Y activa ese carácter Que está dormido Dentro de ti Oh Gloria a Dios Pues uno dice Que sean de virtud Es decir Que tengan carácter Si van a trabajar contigo Que tengan carácter No lo escoja Porque te caigan bien No lo escoja Porque se vean bonitos No lo escojan Porque sean Aparentes Escógelos Porque tienen el carácter Que se conecta Con tu espiritualidad Por eso En el reino de Dios Hermano Somos hermanos Todos somos hermanos Todos trabajamos juntos Pero no todos podemos Movernos en la misma dimensión Y no estoy hablando De división dentro de la iglesia La iglesia tiene que estar unida Pero tú no te puedes Trancar a orar Con todo el mundo Y tú no te puedes Trancar a estudiar Con todo el mundo Y tú no te puedes Ir a predicar Con todo el mundo Tú tienes que Unirte Asociarte Con gente Que tengan el carácter Semejante al tuyo Porque usted cree Que Pablo y Bernabé Se separaron Gloria a Dios Primero era Bernabé Y Pablo Bernabé y Pablo Y después se viraron Los papeles Pablo y Bernabé Y de repente Pablo Gloria a Dios Porque aunque los dos Eran siervos de Dios No tenían El mismo carácter Entonces Te vas a dar cuenta Que hay gente Que su carácter Te atrasa A ti Y el carácter tuyo Lo forza a ellos Y ellos nunca Van a poder dar Lo que quieren dar Contigo al lado Pero tú nunca Podrás lograr Lo que tienes que lograr Con ellos Entonces ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer? Sé entendido Y con cariño Rómpelo Con cariño Con cariño No tiene Que enemiguito Y no me hable No, no, no Barón Mira Si tú coges los montes Yo cojo los llanos Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Gloria a Dios Y cuando logres romper Cuando logres romper Esa relación De caracteres Inapropiados Y de caracteres Que no se coordinan Entonces Dios Te terminará De hablar Porque hay cosas Que Dios No te la va a decir Por el que tienes A tu lado Y hay cosas Que Dios No se la va a decir A él Por ti Ay santo Dios mío Pero yo creo Que eso tiene Un poquito más también Eso tiene que ver Hasta con Relaciones Antes del matrimonio Hay gente Que se enamoraron Y lo único Que lo une Es la apariencia Adora al rey Adora al rey Gloria a Dios Adora al rey Adora al rey Se enamoraron Y lo único Que los une Es la apariencia Que tú me caes bien Pero tienen Carácteres opuestos Completamente Son agua Y aceite O aceite Y vinagre O luces Tiniebla Entonces tú tienes Que tener la capacidad De decir Aunque este hombre Me cae bien Yo fracaso Al lado de él Aunque esta mujer Me caiga bien Quisiera tener Mis hijos con ella Pero no Ella no puede Correr a mi nivel Ella no puede Andar conmigo La Biblia dice Caminarán dos Juntos Si no estuvieran De acuerdo Se oye como Un poquito cruel Eso Gloria a Dios Pero vamos a hacer Un trato Si no te gusta Suéltala Gloria a Dios Suéltala Para que yo no vine Yo vine a decirte La verdad Gloria a Dios Dale Gloria Dale Dale Gloria Pues él dice Débiltud Temerosas De Dios Si no tienen Temor No lo ponga contigo Moisés Temor El temor El temor A Dios Se puede definir Como un respeto Reverente No es que le tenga Miedo A Dios Sino que respete Que respete A Dios Eso es otro De los valores De los valores El respeto Es un valor Lo sabía Hay gente dentro De la iglesia Que no respetan No se respetan Esposas Que no respetan A sus esposos Y viceversa Y no respetan A sus hijos Y yo tengo que respetar A mis hijos Si tienes que respetarlo Tu lo único Que pusiste Fue el cuerpo Pero el alma No te pertenece Hay un alma De Dios Ahí adentro Y Dios Te la puso Para que tu La administres Así que No son tuyos Le pertenecen a el Respétalos Entonces el respeto Es un valor Y tiene que ver Con temor El temor A Dios Es un respeto Que provoca Reverencia Hacia el El hombre Que es temeroso De Dios Siempre Lo va a reverenciar Y hasta Inclusive Puede ser Que haga cosas Que se vean Hasta Absurdas O que no Encajen Con el momento Pero no Tu te das cuenta Que hay gente Que son muy temerosos De Dios Que no suben Al altar Comiendo Pues yo tampoco Lo hago Por si acaso Usted entiende Que no mastican Chicle dentro De la iglesia Y que no se lo pegan Debajo de los asientos Gloria a Dios Hay gente Que tienen El código genético De ellos Ahí abajo Gloria a Dios Todas sus generaciones Están debajo De esos asientos Gloria a Dios Y no fue buscando A Dios Chicle Adora a Dios Gloria a Dios Adora a Dios ¿Te das cuenta? Eso es falta Para mi Es una falta De respeto a Dios O estar chateando Dentro de la iglesia Estar bregando Ahí Con los celulares Esta es la era De la tecnología Mira como está Un montón de gente Grabando a uno Gloria a Dios Pues está bien Eso lo respetamos Pero hay gente Que no están grabando Que te están haciendo El agua que están grabando Y es fútbol Aquí estoy Y tirando fotos Y haciendo cosas Gloria a Dios Hasta engañadores Dentro de la iglesia Levanta tu mano Y dale Gloria Dale Gloria al Rey Temerosos de Dios Hermano Temor de Dios Es lo que se necesita Respeto a Dios Temor es importante En una ocasión Hay un principio Que habla de la familiaridad Que establece Principios ¿Te acuerdas? Principios y valores Establece que la familiaridad Ejendra desprecio Es decir Cuando alguien se familiariza Con algo Termina despreciándolo Y hay gente Que están tan familiarizados Con el altar Y hasta con la presencia De Dios Que terminan despreciando A la presencia Familiarizándose con ella Gloria a Dios Y haciendo cosas Completamente inapropiadas Delante del Dios del cielo Cuando ante la presencia Del Señor Estamos todos Cuando comenzaron Tenían tanto respeto A Dios hermano Que le daba trabajo Hasta cambiarse Si tú me estás mirando Y ahora hermano Ay santa Ahora ven pornografía Delante de Dios Ahí Adora al rey Adora al rey Gloria a Dios Y tienen conversaciones Inapropiadas Y tienen Y tienen Dobles perfiles Tienen una doble vida Yo he sabido De casos De gente Que hasta dos celulares Tienen Uno que sabe La esposa Y otro que no sabe La esposa Que te parece No Pero yo no estoy hablando De gente de allá afuera Hablando de gente De afuera De adentro Que hablan por micrófono Y que cantan Y hasta predican Y que hacen cosas No tienen temor No tienen temor De Dios hermano No tienen Esto es una generación Miren la generación Que estamos viviendo Es muy peligrosa Y los cristianos De este tiempo Estamos en el peligro De sucumbir Ante la familiaridad Y ante la ausencia De temor Y respeto Al Dios del cielo Hermano Nunca te familiarices Con el altar Y nunca te familiarices Con los santos Mantén una línea De respeto Entre tú Y la divinidad Acuérdate Que Dios está en el cielo Y tú estás en la tierra Acuérdate Que Él es Dios Y que tú eres un hombre Acuérdate Que tú y Dios No son iguales No olvides eso Tú y Dios No son iguales Ustedes que le oran a Dios Que mi viejo Mi esto Mi aquello El balbú Dios es paciente hermano Si fuera Dios Si fuera yo De que murió fulano Estaba orando Y explotó Adora Adora al rey Gloria Adora Adora al rey hermano Adora al rey Pues no me mire Con malos ojos Yo le estoy diciendo Si fuera yo Si fuera yo Dios es paciente hermano No lo dice la Biblia Que su benignidad Paciencia Y longanimidad Nos llevan Al arrepentimiento Es que Él es tan bueno Que usted no puede hacer Otra cosa que arrepentirse Pero no se pase Que hay límites Hay límites Él igual que la gente Que se familiariza Con los pastores Eso es falta de temor Y tú lo vas relajando Con los pastores Y haciendo chistes Con los pastores Mantenga una línea Y si usted tiene Cierta confianza Úsele en la casa De Él Allá Gloria a Dios O invítelo a cenar Un día Pero no aquí Yo sé lo que le digo Hermano Yo una vez En Cotillo Tenía tres locos Usted fue allá Usted sabe Allá no es fácil Tenía Kiko Tenía Chavo Y tenía Tulio Es de verdad Tres locos Sí Lucy Chavo Y Tulio Perdón Que Tulio Que a veces Le decían Tulio Una vez Tulio En la puerta de Elías Dijo Voy a matar al pastor Voy a matar a la fulón Y me voy a matar Yo también Entonces Tulio Hermano Una vez hermano Le dio una galleta Un diácono En el mismo altar Pimpam Y la gente Todo el mundo Tenía que quedarse tranquilo Es un loco Que hay que darle La pastilla Si no le daban Esa pastilla Hermano Adora 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 a Dios Gloria Adora a Dios Bueno Para mí me persiguen Yo tengo Aquí yo tengo También loco Hay uno Que del presupuesto De la iglesia Hay que comprar Y yo dije No Que no falle eso Todos los meses Entréguenle Lo de comprarle La pastilla Gloria a Dios Todos los meses Así del presupuesto Para tenerlo tranquilo Hermano Tenernos adorando A Dios Así Gloria a Dios ¿Te entiendes? Si no No hay de otra Dale gloria al rey Hermano Pero En el contexto De lo que te estoy diciendo Un día chavo En pleno culto Yo sentado Me dio un cocotazo Pastor Dios lo bendiga Y me hizo así En la cabeza Y yo me paré Y dije Y miré a todos los hermanos Gloria a Dios Y lo abracé Adora Si hubiese montado solo Yo creo que lo abrazo También Gloria a Dios Estaban todos los hermanos Y lo abracé Hermano Dale gloria al rey Dale gloria al rey Temor hermano Temor Dile Tienes que tener Temor de Dios Aleluya Virtud Temor Gloria Temerosos de Dios Varones de verdad Que digan la verdad Que no mientan La verdad hermano Es otro valor Es un principio La gente de Dios No deben decir Mentira No hermano No digas mentira Miren Ni porque te cobre Más impuesto No digas mentira Tu integridad Ante la presencia De Dios Cuesta demasiado Hay gente Que por una mentira Por una mentira Están tirando al piso Toda la estructura espiritual Que le ha costado años Construirla Yo mire hermano Prefiere perder dinero Y no mentir Ante la presencia del Señor Que vas al consulado A buscar una bici Y te hicieron una pregunta Que te Responda Responde hermano Diga la verdad Aunque te quemen Que vas a conseguir Un trabajo Y te hicieron algo Diga la verdad Aunque no te den el trabajo Pon a Dios en alto Dios te está mirando En los cielos Tu no sabes Si te están probando Para ver Cual nivel de integridad Tu tienes Pues mire Si evalúame Y pasamos el radar A la iglesia de Cristo Hermano Vas a encontrar Que hay muchos mentirosos Dentro de la iglesia Que dicen mentira Hasta en el altar Dicen mentira Dando testimonio De cosas que no sucedieron Inventándose sueños Hermano Yo me soñé con esto Aquello y lo otro Mentiroso Hablan en lengua De mentira Adora Adora a Dios Hermano Adora al rey Hermano Adora al rey Y no están sintiendo A Dios por ninguna parte Están tratando De activar una atmósfera Y de manipular Al pueblo de Dios Y Dios te está mirando En el cielo No mejor ríete hermano Mejor ríete Y dale gloria al rey Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dios le dijo a Moisés A través de Jeter Que sean de verdad Que le pesen los ruedos De los pantalones Y los ruedos Y los ruedos de la falda Que prefieran morir Antes que mentir Ante la presencia Del Dios Todopoderoso Y el último El último atributo Que le demanda Que aborrezcan La avaricia ¿Te te das cuenta? Pero no está hablando De cuatro cualquier cosa Está hablando De cuatro virtudes Demasiado poderosas En la vida De los creyentes Pero que debería Formar parte De nuestra naturaleza Todos deberíamos Ser así Dice que aborrezca La avaricia No es lo mismo Que no sea ábaro Una cosa es No ser ábaro Y otra cosa es Aborrecer Y la avaricia Es el deseo Por acumular Riquezas Por ahí dice Que la avaricia Rompe el saco Y eso si hay hermano Bueno lo que yo deseo Ahorita de Gadiel Y de muchos de ustedes Gloria a Dios Que ustedes Van a cualquier lugar Donde lo invitan O donde ustedes entienden Que deben ir por el espíritu No pensando en el dinero Porque si pusieran El dinero delante No estuvieran aquí Yo conozco personas Que para estar en este lugar Hay que darle mínimo 1500 dólares Y personas Que para cantarte Cuatro canciones Hay que darle 1000, 1500 Y hasta 2000 dólares Usted lo sabe Gadiel Que es así Y cada canción Te sale A 700 Y a 800 dólares Y los pastores 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 Sufriendo Diciendo Ahí van 800 1600 2,400 Adoro al rey Gloria a Dios Úyeme, como que Dios le cobró el don Le cobró el talento, ¿ustedes entienden? Pero que estamos llenos de eso ¿Usted cree que yo estoy relajando, hermano? Estamos llenos de eso Y es verdad que el obrero es digno de su salario Y que los primeros culpables fuimos nosotros Que no honrábamos el ministerio Pero si a mí no me honran en un lugar Eso no es problema mío Ya a mí me honraron con darme la oportunidad De hablar de Cristo Para mí, para mí Estar aquí es una honra Es una honra Estar hablando, hermano, del nombre del Dios Todopoderoso El Dios de Israel Que los judíos, para mencionar su nombre Se lavaban la boca siete veces Antes de mencionar su nombre Y él está en mi boca ahora mismo Yo debería pagar por este privilegio Y mírenme como estoy aquí adorándole Pero qué bueno, ahora hay que pagarme a mí Ahora hay que hablar con mi representante Y decirle Pacheco va a precar, tiene que darle dos mil dólares Y pon un mil alante Por si acaso Ay, santo Dios mío Cámara de avivamiento Sí, es verdad eso, varón Yo sé lo que te estoy diciendo Yo no me lo estoy Ahora te estoy hablando de experiencia De vivencia De vivencia Son ávaros Ávaros Y Dios dice que la aborrezcan No es que no lo sean Que la aborrezcan Es como alguien que dice Yo no soy adúltero Pero no significa que aborrecen el adulterio No lo son Porque tienen conocimiento de Dios Porque saben lo que viene si lo hacen Y se están luchando contra su carne No son Pero no lo aborrecen Yo no soy ladrón Pero no es que no aborrezco robar Usted me está entendiendo Yo no soy chismoso Pero no es que aborrezco el chisme Me tientan los chismes Pero Dios está diciendo No es que no sean ávaros Es que aborrezcan la avaricia O sea No es que no No es que no traten de acumular riqueza Es que aborrezcan acumular riquezas Te das cuenta ¿Quién podría llenar ese requisito? Pues hubieron gente que lo llenaron Y yo te aseguro que aquí hay gente Que llenan ese requisito Te aseguro que lo hay Y te aseguro que hay gente Que tampoco lo llenan Adórale, gloria a Dios Pues no te pongas contento Que digo que lo hay También hay gente que no lo hay Y que están guapos Y lo disimulan Dar un aplauso fuerte a Cristo Gloria a Dios Están así No le inviten más Le voy a decir a uno Que no invente Trayendo ese tipo Para que sea loco ¿Entienden? Porque le están dando duro Gloria a Dios Pero es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Tienes que aborrecer Tú quieres crecer Aborrece la avaricia Trabaja Echa para adelante Deja que Dios te prospere Dios te va a dar tu casa Dios te va a dar tu vehículo Dios va a prosperar tu familia Pero hazlo bien Si vas a prosperar Haz las cosas bien Para que luego no te duele el alma Para que luego no mires hacia ti Y digas Yo he logrado muchas cosas Pero no ha sido de la mejor manera Las cosas que no se consiguen De buena manera No van a permanecer para siempre Y si permanecen Es para dar testimonio contra ti Lo que más te conviene Es que lo que tú adquiriste De mala manera Se vaya Se pierda Se desaparezca Se devanezca Porque si se queda ahí un día Va a revivir Se va a levantar Como un testimonio en tu contra Y va a decir Él me consiguió a mí De esa manera Y es posible Que hasta pierdas tu alma No, no, no Gloria, gloria, gloria Lo que estaba diciendo es Escoge gente íntegra Moisés Escoge gente con integridad El pueblo necesita crecer El pueblo necesita avanzar Cuando una iglesia no crece Es porque tiene ausencia De integridad hermano No es simplemente el programa Que le da crecimiento A una iglesia Ni son las estrategias Es verdad que las estrategias Son buenas Y es verdad que los programas Son buenos Pero cuando una iglesia Es íntegra Crece sola Dios se mueve En esa congregación ¿Por qué? Porque la integridad Activa una unción Que no se activa orando ¿Usted sabía eso? Hay unciones que se activan Por medio de la oración Cuando usted dobla su rodilla Eso desencadena Un nivel de unción Y de agresividad espiritual Pero hay gente Que tienen una unción Y no es de orar Porque ni oran mucho Ni siquiera leen mucho Ni estudian la Biblia Pero son íntegros Y como son íntegros La justicia va detrás de ellos La justicia le persigue Y Dios no puede dejar De respaldar a esos hombres Usted no lo ha notado No lo ha notado Yo te aseguro hermano Yo te aseguro Que algunos de ustedes Tal vez no oran Como deberían orar Y tal vez no ayunan Como deberían ayunar Pero tú dices Es que yo me mantengo Lleno de Dios ¿Sabe por qué? Porque tú no eres un sinvergüenza Porque tú no eres un charlatán Porque tal vez Tienen la debilidad De no hacer las cosas Que debes hacer Pero tú no mientes Todavía te pesan Los redes de los pantalones Y lo poco que tú sabes De Biblia Lo estás guardando Y lo estás viviendo Y hay una unción Sobre ti Una unción De integridad De justicia Por esto cuando tú Abres tu boca El diablo te obedece Y tú dices Pero ¿Por qué me obedece? Porque no te puede señalar Porque él sabe Que Cristo está sobre ti Adora, adora, adora Adora al Rey Adora al Rey Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Díselo Sé íntegro Sé íntegro Sé íntegro Mira que yo estoy terminando La integridad hace crecer la iglesia Si eres íntegro Harás crecer tu congregación Si no lo eres Pues no vas a aportar mucho a ella Al contrario El que no es íntegro Lo que hace es que No aporta Hace todo lo contrario No ayuda Hace mermal el pueblo del Señor Por esto Tú te vas a dar cuenta Que el crecimiento Que se activa por medio de la integridad Tiene diferentes dimensiones Hay una que yo le llamo La integridad interna Interna Es la que No tiene que saberla La gente de afuera Eso se maneja A lo interno de la congregación Hechos capítulo 2 Versículo 42 dice Perseveraban En la doctrina de los apóstoles En el partimiento Partimiento del pan En las oraciones Y en la comunión Los unos con los otros Y el Señor añadía Cada día a su iglesia A los que habían de ser salvos Te das cuenta Ellos perseveraban Internamente En las oraciones En partir el pan O sea en comer Entre ellos En la coinonía En la En la En la búsqueda En la comunión Los unos con los otros Comunión hermano Buenas relaciones Entre los hermanos Te das cuenta Eso es integridad Interna Y cuando la iglesia Es íntegra A lo interno Dios Hará Que a la iglesia Lleguen Añadirá cada día A esa iglesia Los que han de ser salvos Por eso Mira El evangelio Se multiplica Y crece Por medio de la predicación Si no se predica El evangelio No crece Pero cuando la iglesia Es íntegra El evangelio crece Por la integridad De esa iglesia Y Dios dice Mira Te estoy llamando Te voy a llevar A uno Al mejor lugar Donde yo te puedo llevar A una iglesia íntegra Y el Señor Le irá añadiendo A esa congregación Cada día A los que han de ser salvos Independientemente De las redes sociales Mire Sin redes Dios le manda gente A la iglesia No estoy diciendo Que no son importantes Las redes Son importantes Pero lo que te estoy diciendo Que la integridad Es el imán Que ala A los que son de Dios Y aleja A los que no lo son Te das cuenta Eso yo le llamo Integridad interna Pero hay otro nivel De integridad Que yo le llamo Integridad externa Y tiene que ver Con el trabajo Hacia los de afuera Proverbios capítulo 14 Dice que Donde no hay Donde hay bueyes El granero Siempre estará lleno Pero donde no hay Bueyes Habrá abundancia Habrá escasez De pan Es decir Donde no hay bueyes No se crece Y en este caso Metafóricamente hablando Está diciendo Que los bueyes Son hermanos Son personas De la congregación Que trabajan Que predican El evangelio Mire Bíblicamente hablando En el pueblo de Israel La comparación se hacía Con diferentes tipos De animales Y eran los animales Que ellos pastoreaban Usted sabe que Los judíos Pastoreaban Era una de las profesiones O de los oficios Que se practicaba en Israel Pero usted se da cuenta Que ellos no pastoreaban Cerdo Ni pastoreaban Animales Inmundos Ellos pastoreaban Ganado Por ejemplo Pastoreaban Vaca Pastoreaban bueyes Pastoreaban ovejas Pastoreaban cabras Que las cabras Son problemáticas Pero son animales Que se puede trabajar Con ellos De repente Te dan Te cornean O te tiran O te patean O brincan La cerca Pero son cabras No son cerdos Gloria a Dios Porque los cerdos Tal vez no saben brincar Porque siempre son Gold y raros Gloria a Dios Pero no Ellos no se lo comen Ni loco Y no son productivos Gloria a Dios Así que en el pueblo de Israel Esos animales Metafóricamente hablando Representaban Tipos de personas Dentro del pueblo Y en este caso Dentro de la iglesia Es decir Que hay hermanos Que son como bueyes Que trabajan mucho Hay otros que son como ovejas Que dan lana Que dan leche Que son productivos Hay otros que son como cabras Son hermanos ¿Tú entiendes? Pero no te descuides con ellos Que fácilmente Tienes problemas Te da Pero todos esos Esos animales Se pastoreaban Y comían pasto Comían pasto Por ejemplo Aquí si hay cabra Si hay bueyes Si hay ovejas Si hay vacas Todos están recibiendo pasto Porque la palabra de Dios Es pasto Para esos animales Pero por ejemplo El cerdo Lo que come basura ¿Entiendes? Y los lobos Comen carne Entonces Ahora mismo Tal vez Los cerdos No se sienten bien Porque esto no es basura ¿Tú entiendes? Ni los lobos No estamos matando a nadie No hay carne Gloria a Dios Entonces Por eso te vas a dar cuenta Que en una congregación Donde los pastores Ministran la palabra Siempre habrán dos tipos De gente guapo Los cerdos Y los lobos Adórale Adórale Gloria a Dios Adórale Pero las ovejas Corditas Y bonitas Y los bueyes Fuertes Porque no pondrás bozal Al buey que trilla Buey que trilla Y come Come del producto De lo que tú estás haciendo Por eso en esos En esos ministerios Y esas congregaciones Sanas La gente puede producir Y la gente puede desarrollarse Y de repente Se levanta el barón Con los martes de gloria El patrón nunca le va a decir No hay que eso Que eso De que el martes profético Deja el culto normal Los martes Tú entiendes Está dejando que produzca Que se desarrolle Y le está diciendo al buey Come del mismo producto Si te invitan a predicar El buey predica Y el barón Pero yo dice Voy a levantar una celda Pues levántale hijo mío Pero tú sabes ¿Verdad? Bajo cobertura Bajo la dirección de Dios Porque son ovejas Están bajo el redil Son bueyes Están haciendo producir la obra Los cerdos no hermanos Los cerdos dicen Dame basura Dame basura Dame basura Y ahí en su lodo Moviéndose Engordando hermano Y engordando todo el tiempo Eso los cerdos No se ganan ni un arma hermano Tienen que juntarse Con otro cerdos Y paren más cerdos Y lo que le traen el problema Al pobre pastor En la congregación Dije Yo no soy cerdos Yo no soy cerdos Yo no soy cerdos Yo soy oveja Y yo soy buey Ay santa Adórale Adórale Gloria a Dios Adórale Y el último punto De la visión Que te estoy comunicando Es la integridad Que preserva los resultados Y aquí terminamos O de gloria a Dios En que consiste La integridad Que preserva La integridad Hace que la iglesia Produzca Porque hay una integridad Interna Hay una integridad Externa Pero si no hay integridad Para preservar los resultados La gente llega Y la gente se va ¿Te entiendes? Y esa integridad Que preserva los resultados Tiene que ver con código Código de lealtad Y código de justicia Y entiendan esto Que les voy a decir ahora Hay que ser leal Pero también hay que ser justo Y entiendan este principio La integridad Produce lealtad Pero la lealtad No necesariamente Produce integridad No necesariamente Gracias Gracias